¡No quiero agradeceros! ¡Echando! Y otra vez, repite Gutiérrez Los Aceros La rima se esquina, la rima se esquina El tercero Víctor Hugo Antelo Experiencia Cablumi Para Bestrongue, definición de Antonio Vidal González, el argentino Empate los a dos de Real Santa Cruz y Oriente Petrolero El argentino, Horacio Quiorazo El empate La luz, Coimbra Otra vez Presencia Che Quiorazo Y Coimbra Para el dos dos Final Triunfo de San José, 3 a 1 sobre Real Potosí Leto Con la palita 1 a 0 Sanca, el segundo Sánchez, descuenta para Real Potosí Y Figueredo Mueve la cifra final, 3 a 1 Guavirá empata 2 a 2 con Destroyers Amarilla con el primero, 1 a 0 Cruz, 2 a 0 Para el empate Y para el empate primero, descuento De García Y el 2-2 final Vianini Estos son partidos pendientes Triunfo de Plumin, 3 a 0 sobre Real Potosí Menacho con el primero Paredes con el segundo Cuando no Para la definición del partido Víctor, Víctor Uguantelo El récord del fútbol mundial San José 2 Wilkerman 1 Neto 1 a 0 Neto otra vez de penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!